Tus juegos para PC y consola muy baratos en G2A.com, más información en la descripción del vídeo. Queda ya muy poco para que Dirt Rally salga en Playstation 4 y Xbox One, así que vamos a retomar un poco los vídeos de este juego. De God the Masters vamos a hacer alguna etapilla un poco distinta que podamos encontrar por aquí, así que vámonos a Rally. Vámonos quizá a elegir hoy por ejemplo, o vámonos a Gales, porque me apetece igual probar la lluvia. Creo que, no sé si he hecho algún tipo de etapa con lluvia, pero desde luego vídeo seguro que no. Así que vámonos a una corta, porque si no me va a dar mucho miedo. Por ejemplo va a ser esta, de 5 kilómetros, y vamos a poner lluvia. Pondría noche, pero ya igual es un poco exagerado. Así que vamos a dejarlo en mañana lluvia. Y coche, tenemos mucho donde elegir. Grupo B no, por favor. Ya tuve suficiente hace un par de meses con un vídeo que subí en Alemania. Con un coche de esos, vámonos quizá. Un Ford Focus puede ser. Vamos a quedarnos con un Ford Focus del año 2007. Elegimos otra pinturita. AMD no, por favor. Esto mismo. Así que sin más dilación nos vamos. Veo que es una etapa aparentemente rápida. 70% de grava media, pero todo es grava. En lluvia, a ver cómo se comporta el coche. Así que habrá que tomárselo con calma. Y eso, dentro de ya bastante poco sale el juego en consolas. Imagino que más de uno lo está esperando. Aquí estamos. A ver qué tal se ve la lluvia. Y cómo actúa sobre todo en el coche. Vamos a hacer un check down, que nunca lo he hecho. Para pillar un poco el feeling, porque si no igual va a ser complicado. Ahí estamos. 5, 4, 3, 2, 1, ya. Ojo, izquierda 4, troncos, loma. Izquierda 5, se cierra 4, sobre loma. Troncos en salida. 80, izquierda 6, para derecha 2, se cierra 1, no atajes. Izquierda 5, para derecha 6. Para derecha 4, se cierra a 3, 80. Loma para izquierda 5, larga, sobre loma, derecha 1. Para derecha 3. Ojo, izquierda 5, para escuadra izquierda, no atajes. Derecha 6, izquierda 6. Loma para derecha 5, pasa cruz izquierda 6. Izquierda 6. ¡Tameta! Hay un fallo ahí en el copiloto. No agarra una mierda esto, ¿eh? No agarra una mierda en lluvia. En fin, lo esperable y esperado. Así que va a ser complicado. Vamos a ir lentitos. Y nada, arrancamos. Recuerdo, por cierto, el efecto de lluvia de los Colin McRae de PlayStation 2 y de Xbox, que me dejó alucinado en su día. Ya no impresiona tanto, pero recuerdo que era de los primeros que realmente decías, joder, es que esto parece real. El efecto de las gotas sobre el coche. Bueno, en fin. ¡Vamos allá! ¡Qué peligro! 5, 4, 3, 2, 1, ¡ya! Ojo, izquierda 4, troncos, loma. Izquierda 5, se cierra 4 sobre loma, troncos en salida. 80, izquierda 6. Para derecha 2, se cierra 1, no atajes. Izquierda 5, para derecha 6. Para derecha 4, se cierra 3, 80. Loma, para izquierda 5, larga, sobre loma, derecha 1. Para derecha 3. Ojo, izquierda 5, para escuadra izquierda, no atajes. Derecha 6, izquierda 6, loma, derecha 5, pasa cruz izquierda 6. Izquierda 6. Para izquierda 4, loma y derecha 3. Para izquierda 3, para derecha 5, para izquierda 5. Para derecha 2, para izquierda 5. Derecha 6, para ojo, izquierda 5, sobre loma, 80, pasa cruz, escuadra derecha. Izquierda 3, medio larga, pasa cruz. Para derecha 5, larga, no atajes. Y ojo, izquierda 4, larga, sobre lomas, para orquilla derecha. Para izquierda 4, sigue 100, no atajes. 100 por Baden, sigue a la izquierda, sobre loma. Izquierda 6, 40, izquierda 3. Derecha 6, izquierda, pasa cruz. 40, sigue a la izquierda, salto 130, abajo, sigue a la derecha, sobre el salto para cruce. Fren izquierda 6, para orquilla abierta derecha. Izquierda 6, sobre loma, 80. Izquierda 4, cerrada, no atajes. Para derecha 6, media larga, 60. Ojo, derecha 5, larga, para orquilla izquierda, 80. Sigue a la izquierda, sobre loma, sigue al centro, sobre loma, 80. Derecha 5, larga, pasa cruce 100, pasa a peadero. Madre mía, vaya cantada que he hecho ahí. Derecha 6, larga, pasa cruce. Ojo, frena 80, sobre loma, derecha 5, cruza puente, agua. Ojo, sigue al centro, sobre el salto 100. Abajo, frena, giro derecha, cerrado. Para izquierda 1, larga, se abre a 2, larga. 60, ojo, derecha 4, sobre gran salto. Derecha 6, sobre gran salto, baja 40. Derecha 3, agua. Derecha 2, cruza puente, se abre, pasa cruce. 60, pasa cruce. Izquierda 5, sobre loma, para derecha 6, larga, 60, meta. Esta última parte de la etapa la conocía del Sebastian Loeb Rally Evo. Asumo que es una etapa muy famosa del Mundial de Rallys. Yo no tengo ni idea de ese mundillo, la verdad. Pero si está en ambos juegos, por algo será, digo yo. Una pena las cagadas en la parte final de la etapa no estaba saliendo mal del todo. Y la verdad, tengo que admitirle a este Dere Rally el hacer un copiloto que no de grima, al menos. A pesar de tirar del sistema de pegar notas pregrabadas. Lo dije en mis últimos vídeos del Sebastian Loeb. Lo que más me sigue empujando a jugar a ese maldito juego es el tema del copiloto. De verdad, es una auténtica maravilla. Y sí, en Dere Rally no está mal. Pero si falla en algo es en el tema, creo yo, de las distancias a las curvas. Creo que faltan muchas notas necesarias para saber exactamente cuándo te viene una curva o cualquier nota en particular. Sobre todo entramos con cambios de rasante y poca visibilidad, como ha sido este caso. Andas creo bastante cortito de información. Con la repetición que os la dejo de fondo. Por cierto, creo que no hay forma de quitar el maldito copiloto de las replays que suena de vez en cuando. No entiendo por qué no se puede quitar. En fin, es lo que hay. Las típicas conclusiones finales. Primero, me ha encantado el comportamiento del coche en agua. Daba la sensación de estar un poco como hundido el coche en las ruedas. Por el tema de, imagino, de la pista mojada. Y como siempre que acabo de jugar tras estar un tiempo sin hacerlo. Es que realmente no se le puede negar la evidencia a este Dere Rally. No hay ningún juego de Rallys que pueda igualarle en sensaciones. Hay gente que siempre me dice cuando hablo de esto lo de... ¿Pero por qué dices que este es mejor si Richard Van Rally es más realista? A ver, yo de momento no he encontrado ningún tipo de ordenanza municipal, ¿vale? Ningún tipo de ley donde se diga que un juego es mejor si es más real que otro. Si tiramos de esa regla de 3, el F1 2015, por ejemplo, es mejor que Barnaut 3. Argumento absurdo donde los haya. Si es que se le puede considerar como tal. Ahora, está claro que si alguien busca algo, no sé, que pueda sustituir a Richard Van Rally, está claro que con Dere Rally se puede ir olvidando. Puede ser que este juego, este Dere Rally, sea el juego de la saga que más pretenda acercarse a la realidad. Contando este juego como perteneciente a la saga Colin McRae Rally. Pero ahí se queda, se acabó. No es ni por asomo un rival de Richard Van Rally ni pretende serlo. Quitando esa porción de gente que quiere la experiencia más, no sé, hardcore posible, más realista posible, sin más. Dudo que haya alguien al que le pueda decepcionar esta maravilla de juego. Pero puede fallar en esto, puede fallar en aquello, en tal o en cual, pero cuando la cuenta tras inicial llega a cero, es una auténtica delicia de manejar, al menos con volante, con mando, no tengo ni idea. Yo siempre lo digo, no soy nadie para jugar con mando porque, al final, las sensaciones que voy a tener van a ser nulas. Por tanto, no puedo comparar lo que sería un juego de tal con un juego de cual haciéndolo con mando. Yo necesito el volante, sé que mucha gente, sobre todo en consola, va a jugar con mando porque no tiene volante, porque no le merece la pena, pero yo, en ese aspecto, es que no puedo decir absolutamente nada. Casi siempre acabo estos vídeos con la misma frase y hoy no va a ser una excepción. El mayor halago que se puede hacer a The Rally es que no parece un juego de Codemasters. Y, bueno, por cierto, un poco de spam. Lo que tampoco es un juego de Codemasters es Firewatch, que estoy empezando a subirlo ahora a mi canal de juegos. Lo tengo un poco abandonado, pero el tiempo que hay es el que hay, no tengo más y ya está, poco le puedo hacer. Por fin está, por cierto, traducido al castellano. Es una aventura bastante intrigante, al menos eso. Podéis verlo pulsando ahora en la tarjetita de arriba. Poco más por mi parte, muchas gracias. Bye, bye.